David, que nos grave para dar paso a los cartones del día con el queridísimo, pues, Monero Manrique, que nos envía siempre estos trazos en la voz y edición inigualable del muy talentoso Biomayín Budombrowski. Disfruten. Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Decencia ante todo. No se puede hacer una guerra sucia decente sin que yo sea candidato. ¡Pon plurinominal! Síguenos en las redes sociales de Luces del Siglo. Cómplices. Nunca encubrimos pederazos. Se confesaron, hicieron penitencia y los absolvemos. Así es, los absolven siempre. Ahí estaban estos cubritos. Pero bueno, ahí tiene usted estos cartones tan interesantes que el buen Monero Manrique, como ya lo mencionaba Biomayín Budombrowski, publica en Luces del Siglo. Ahí están las redes sociales de Luces del Siglo. Y don David, le pido, por favor, que nos comparta rápidamente nuestras redes sociales de volada en cuestión de 30 segundos. Claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto. Gracias, gracias nuevamente. Ya estamos llegando casi a las 3 mil personas conectadas en estos momentos. A pesar de que, pues, mucha gente está desvelada, estuvo ahí cantando las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, ya saben, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. No se les olvide darle el dedito arriba al me gusta, al like, compartir las transmisiones y suscribirse si aún no lo ha hecho. En Facebook, pues ya saben, estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV. Hay dos páginas más alternas. En total, tres lugares en Facebook, tres lugares en YouTube. Y ahora sí, le paso una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más noticias aquí en Sin Censura.